¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. En esta ocasión estamos aquí en American Truck Simulator y el día de hoy les traigo este bonito Volvo 9800 Double Decker con la cromática de Tornado Elite. Así que pues bueno amigos, aquí tenemos esta nueva línea de Tornado, chavos. Y vamos a hacer un viaje de aquí de Laredo, Texas, hacia Dallas. Así que bueno chavos, este es un nuevo servicio que acaba de lanzar la compañía de Tornado Bus. Esta de Tornado Elite. Así que pues bueno amigos, vamos a hacer un viaje de aquí, como les comento, de vuelta de Laredo hacia Dallas. Así que pues bueno chavos, vamos a ver qué tal nos va. Ya los pasajeros ya están a bordo. De hecho esta corrida viene desde Morelia amigos. Pero como no está Morelia en el mapa, pues lo vamos a hacer desde aquí, desde Laredo, Texas. Así que bueno chavos, vámonos aquí a la cabina. Vamos a iniciar nuestro viaje. Así que como la ven amigos, aquí andamos estrenando nueva unidad. Ahí estamos, así que vámonos en camino para Dallas, Texas. Ahí está chavos. Aquí salimos, con mucho cuidado. Ahí estamos, así que les digo, estamos con este doble piso. Y pues ahora sí que esta cromática amigos, me la tuve que rifar. Así que no soy muy bueno haciendo skins, pero pues bueno, ahí quedó el resultado final chavos. De esta de Tornado Elite. Así que bueno amigos, pues vámonos. Vamos a bajar aquí la velo. Pensé que era por aquí, no tenía que dar vuelta ya a la derecha, por eso puse mi direccional. Ahí hay una disculpa, es aquí adelantito. Y pues bueno, estamos haciendo este... El mismo viaje que ya había hecho con MyBus. Estamos amigos, pero ni modo de qué otra ruta podría ser esta. De Tornado Elite. Ahí estamos chavos. Vamos a dar vuelta aquí a la derecha. Aquí está un semáforo, vamos a esperar a que cambie. Ahí estamos. Así que vámonos amigos, vamos a salir de aquí del Areado, Texas. Y vámonos para Dallas. Ahí está chavos, Victoria, Corpus Christi. Y me voy a cambiar de carril. Y pues estoy agarrando un horario de la vida real amigos, de Tornado. No es del Elite, verdad, pero pues agarré un horario de esta compañía. Es lo que les iba a decir, todavía me metí a la página y no me salía nada sobre Tornado Elite. A lo mejor puede ser uno de los horarios de Tornado. Es que para saber cuál es, amigos, voy a decir tan chino. Pero pues ven, agarré ese horario de 8.30 de la mañana, de aquí del Areado. Y las escalas que vamos a hacer van a ser las mismas amigos, en San Antonio, en Austin, Huaco. Y ahí vamos a llegar a Dallas. Así que vámonos amigos, ahora sí que pónganse cómodos. Tráiganse la botanita. Y pues vámonos, chavos, porque nos toca pasar a San Antonio a las 11.45 de la mañana. Así que vámonos. Carriz Springs, dice por ahí. Le lleva al tren, miren. Le ponemos el Conor Crucero, chavos, ya saben, a la máxima de 105. Y vámonos para San Antonio, que es nuestra primera escala, chavos. Ya si se preguntan de esta esquina, amigos, les digo, pues yo la hice, pero es edición privada. Ya somos. Nunca me imaginé que Tornado Bus iba a meter autobuses de doble piso. Pues ahí están, chavos, ya están renovando los de Tornado con esta nueva línea Tornado Elite. Vamos a poner la cinemática. ¿Qué tal, amigos? Ahí vamos. Inspección, estación de inspección, dice por acá. Ahí estamos. Entonces, les digo, esta empresa, pues recorre de Morelia a Dallas, bueno, en esta de Tornado Elite. Próximamente dijeron que iban a lanzar nuevas rutas. Así que es nuevo, amigos, es nuevo esta línea de Tornado Elite. O el servicio Elite, ¿verdad? Porque ahora sí que Tornado Bus ya ha existido. Ya existe, más bien. Ah, es que eso sí, chavos, todavía este 9800, Duldecker, tiene tráfico. Entonces, vamos a ver por ahí unos ómnibus de México o cualquier otra línea. Entonces, se va a ver medio raro, ¿no? Ver por acá un ómnibus de México, un este, un Apolo. Pues ahora sí que las skids que trae este autobús. Pero, pues bueno, chavos. No hay opción de quitarle el tráfico de los buses para poder andar aquí en los Estados Unidos. Tenemos un área de descanso, ahí nos dice. Aquí vemos el área de descanso, chavos. Unos para Dallas. Miren, ahí viene otro. Ese call será... Es el de los misioneros. Creo que esto sí es una empresa turística. Creo que estos sí tienen el permiso, creo. Es que estaba viendo las skids de este 9800. Hay unos de turismo, amigos, que tienen el DOT. Que así pueden entrar aquí. Luego estaría bien que les trajiera una línea de turismo. Pero viniendo desde Chihuahua, por ejemplo, ya que ahí está la conexión. Para acá con el DLC de Texas. Por el paso. Ahí estamos. Así que, ¿cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven? Así que, la verdad, este DLC me gustó mucho, amigos. Ya lo que les dije. Les iba a traer bastantes trayectos. Y sí, amigos. Ya me invicié a traer hartos trayectos por acá. Por el nuevo DLC de Texas. Y, amigos. Ya, amigos. Ya ahora sí, para el siguiente video. Les voy a traer más trayectos en México. Es lo que vengo diciendo, ¿no? Ya, siguiente video otra vez aquí. Así que les digo. Pues ahora sí que acaben de lanzar esta línea. Y dije yo, ¿por qué no le hago la skin así un día que tenga libre? Se presentó el día libre, amigos. Y, pues. Me chute la skin así rápido. Y ya luego subo un video. Pues aquí estamos, amigos. Y Gulpaz, dice por acá. La 57, ¿no, amigos? La 57 por acá. La de Gulpaz. Es la que sale ahí a Piedras Negras, ¿no? Esa de Gulpaz. En Piedras Negras sale ese. Porque aquí donde venimos, pues sale a Nuevo Laredo. Aquí nos marca la de la estación de pesaje. No vamos a pasar. Nos marca en verde. Así que vámonos. San Toñito, 44 millas, amigos. 44 millas para poder llegar a San Toñito. A San Antonio, pues. Ahí estamos. Uy, aquí voy a bajar la velo, chavos. Vamos a poner las intermitentes porque los troques están aquí incorporando. Uy, 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 uy. Aguas, 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 aguas. A ver qué pasó aquí, amigos. Que se paró el tráfico. Ahí estamos. Se paró aquí el tráfico, ¿no? Sí está canijo, eh, amigos. Sí está canijo. Ahí está, vámonos. De repente se pararon todos. Ahí estamos. Quitamos las intermitentes. Aquí bajamos la velo. Uy, jule, amigos. Por poquito. De repente nomás se pararon. Ahí estamos. Y ya vamos a llegar a San Antonio, chavos. De hecho, llegamos con una hora antes. Pero aquí ya vamos a ir a la escala. Ahí estamos. Vamos a entrar para acá. Vamos a la velo, amigos. Y ahora sí, señores pasajeros, los que vayan a bajar en San Antonio, Texas. Yo creo que... Aquí hubiera estado bien hacer la escala, miren. Pero vamos a ver si aquí adelantito podemos. Estamos en rojo. Así que, ¿cómo la ven, amigos? Ahí tenemos este de tornado, miren. La verdad, la verdad, la cromática está bonita. Así que, tornado busco como que tiene cromáticas bonitas. Ojo, le chavos, ahí viene el tren. A ver si me da tiempo pasar. Todavía no bajan las plumas. Vamos a pasarnos. Ni se ve dónde viene. Ya nos pasamos, amigos. Ya nos pasamos. Vamos a acercar un poquito más para acá. Ese es el problema de aquí de ese DLS, amigos. Que, pues, no podemos entrar hasta adentro de la ciudad. Por ejemplo, ya está el centro. Miren, donde se ven esos edificios de allá del fondo. Yo creo que nos vamos a parar por aquí, amigos. Por acá adelantito. Ese es el que les digo que es el problema. Cuando no tenemos, este, sí centrales aquí. Yo creo que aquí, chavos, sale. Aquí vamos a ver nuestra escalita. Así, señores, pasajeros. Pásenle. Vamos a abrir la puerta, amigos. La cajuela. Así que vamos a esperar a que bajen. Vamos a subir más pasaje. Y ahorita nos vamos, chavos. Por lo mientras, vamos a hacer una breve pausa en lo que da nuestra hora de salida. Y ya estamos de vuelta, chavos. Así que vamos a continuarle. Ya por allá nos están silbando. Pero, pues, que le cuesta este camarada, pues, salirse, ¿no? Ahí estamos. Por así, chavos, nos vamos a subir por acá. Y vámonos para... Ahora, nuestra siguiente escala, que es en Austin. Austin, Texas. Ahí estamos. Así que ya pasamos con nuestra escala aquí en San Antonio. Ahora vamos para Austin. Ahí está, Austin, el paso. Y Houston, aquí a la derecha. Y es para salir a Houston, chavos. Así que, vámonos. No les digo, si estaría chido que en este DLS, pues, hubiera así como un acceso o algo hacia el centro de cada, este... De cada ciudad. Por ejemplo, podría ser la escala ahí, menos, menos dentro del centro de... De San Antonio. Pues, bueno, chavos. Ahora sí que estamos pasando por la orillita, miren. Aquí está, miren. El bello centro de... De San Antonio. Y por aquí le continuamos, ¿sale? Ahí para Austin. Austin, Texas. Así que, vámonos, chavos. En Austin nos toca a la 1.15. A ver si llegamos. Tenemos una hora para llegar. Aquí estamos, Austin, Texas. Vamos en camino. Johnson City, dice por acá. Y seguimos aquí por la 1.35, ¿vale? Ahí estamos, amigos. A ver si llegamos a tiempo. A ver si llegamos a tiempo a Austin, Texas. La verdad me gusta mucho esta DLS. Estamos disfrutando al millonazo. Y ahí está, amigos. Ya salimos de San Antonio. Pues, bueno, chavos. Espero les esté gustando el trayectazo. Tenemos Ritimandis por ahí. Y ya, ahora sí que, amigos. Ya es Diciembre. Ya faltan poquitos días para Navidad. Por ahí me había preguntado. Bueno, algunos de ustedes me habían preguntado si voy a hacer un especial. A lo mejor. Y sí, chavos. Y también, por cierto. Ya casi, ya casi vamos a llegar a los 3.000 suscriptores. ¿Cómo ven, amigos? Si hacemos otra dinámica igual. A ver si llegamos a los 3K antes de que acabe el año. Como en el año pasado que llegamos a los 1.000. Así que, pues. Sí me gustaría, amigos. Que me apoyaran en esa cuestión ahora. Ya no pudimos llegar a los 5K que sí va a ser el sorteo ahora. Pero, o sea, esperamos llegar a los 3K. Y pues ahí armamos un especial, amigos. Así que, pues. A ver si me pueden apoyar en esa cuestión, chavos. De ahí poder llegar a los 3.000 suscriptores. Nos faltan como 200 y cacho subs para poder llegar. Así que, vamos, amigos. Sí se puede. Esperamos sí llegar a la meta. Así que todo a su apoyo. Comparten, comparten el canal a más aficionados a los autobuses. O en grupos. O amigos que nos ayuden. Como ustedes gusten. Para poder llegar a la meta. Esperemos, esperemos, amigos. Que lleguemos a los 3K antes de que acabe el año. Así que ese sería mi regalazo. Mi regalazo, amigos. De, ¿cómo se dice? De Navidad y de Año Nuevo, ¿no? Los reyes, ¿no? Así que de verdad, amigos. Mil gracias, mil gracias por todo el apoyo. La verdad, ahorita se la rifa. Muchas gracias por todos sus comentarios. Muy positivos. Muchas gracias, de verdad. Los que me están apoyando. Neta, neta, amigos. No sé cómo más agradecérselos, pero de verdad, mil, mil gracias por todo el apoyo. Neta, se la rifan. La verdad, estoy muy contento, amigos, por eso. Por todo el apoyo que me están brindando. La neta, mil, mil gracias, amigos. Mil gracias. Entonces, esperemos llegar pronto a los tres camigos. Ya estamos, chavos. Ya estamos aquí en Austin, Texas. Vamos a ir un poquito más para acá. Y vamos a ir a la escala aquí adelantito, sale. Ah, miren, esta es la que les digo misioneros, pero no sé si tengan permiso por acá. Es que no me acuerdo qué skin fue el que el que vi que tenía su permiso DOT. No sé si era este de los misioneros. Ahí está, ya cambió el semáforo. Vamos a avanzarle. Entonces, pues bueno, chavos, este... Esperemos pronto llegarle, sale. Así que me ayudaran bastante, amigos, en suscribirse. Compartir el canal. Este compa viene un poquito más lento. Vamos a rebasarlo. Y si ahora es este el que les digo. Sí, miren, es este que tiene su permiso DOT. Ese de los misioneros. Creo que marqué mal el lugar, creo que era más adelantito. Aquí ya ven que se dice algo de Julio César Chávez. Sí, acá está, miren, César Chávez. Y yo Julio, eh. Y César nada más. Vamos a ver si vamos a la escala aquí. Pasenle señores pasajeros que vayan a bajar aquí en Austin. De hecho, de aquí nos tocaba a las tres... Digo, a la una quince ya son las... Vamos a hacer las dos. Vamos a abrir la puerta a la cajuela y ponemos en una escala de diez minutitos, amigos. Y ahorita nos vamos, Y ya estamos de vuelta, así que vamos a continuarle. Ahí estamos, amigos. Vámonos, vámonos. Ahorita que ya cambia el semáforo. Y dámonos a las intermitentes. Ponemos la direccional. Y vamos a continuar a ver si llegamos en cuarenta minutos a Huaco. Ahí estamos, así que... Vámonos, chavos. La verdad no sé cuánto se vaya a tornado y cuánta velocidad. Si muy rápidos o... ando hasta los ciento diez. Y eso para poder llegar a Huaco, amigos. Pero no creo ya... Ya venimos bien atrasados. Así que vámonos. Parmer, dice por acá. Así es que ya en Austin marqué mal la escala, era seguirnos todavía derecho por el puente. Y bajamos ahí donde nos paramos. Pero les digo, sí está complicado, está muy complicado donde marcar las escalas porque no hay centrales. Pero bueno, amigos. Vamos a continuarle, vamos a continuarle. Otra raya de descanso. Vamos aquí, que ya vengo invadiendo aquí la raya. Ya sé, como que bajó el tráfico por esos rumbos. Y veamos como... Estas otras estaciones... Ah, no, esta es una área de descanso, ¿verdad? Lo bueno que hasta eso no nos ha llovido ni nada, se está tranquilo el clima. Ok, por acá la continuamos. Derecho. No la vaya a regar el subrino por ese puente, ¿verdad? Capaz y sí. Vamos, vamos por acá. Ahí estamos. Me parece que ya estamos llegando aquí a Huaco, Texas. Híjole. Aquí esos carnales se van a incorporar. Yo creo mejor me cambio de carril para que se puedan meter. Mejor sí aquí, amigos. Aquí me voy atrás de ellos porque aquí adelantito me parece que ya nos tenemos que salir. Estamos, ahora sí nos pasamos este carril. Bajamos la velo. Y ya estamos en Huaco, Texas, amigos. Hemos llegado al guapo. Uy. Aguas ahí con ese pequeño lagazo. Ahora, ahora, ahora. No me espanten. Ya van a pasar ahí al American, amigos, que se nos anda este, la guiando. Ahí estamos. Y pues ahí está, amigos. Ya hemos llegado al guapo. A ver si alcanzamos el semáforo. Uy, apenitas, eh. Y acá está el semáforo. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Que habíamos dicho que en el taller ese que estaba iba a ser como la central, ¿no? Cierto, a mí me acordaba. Híjole, ahora ya la regué porque me metí aquí. Ahí estamos. ¿Qué pasa de la moto? Nos metemos nosotros aquí delantito del troque. Y ahora sí, señores pasajeros, los que vayan a bajar en Huaco, vayan preparando sus maletas. Ahí estamos, amigos. Aquí nos paramos. Pásenle, señores pasajeros. Así que bueno, chavos, vamos a hacer otra escalita. Vamos a prender ahí el Movitech. Ahí tenemos, eh. Volvo México cuidando el ambiente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahorita sí que está chido este color, amigos, la verdad. Como que este color gris se está poniendo como que de moda o no sé porque siempre lo he visto mucho en carros. En los carros nuevos con este tipo gris. Como decirlo, es que no sé qué tipo de gris sea. Pero se ve chido. Ahí está. Vamos a mostrar a que bajen, suben y ahorita nos arrancamos, ¿sale? Ahí está, chavos, aunque sea una escalada de 10 minutos en lo que bajaban y subían. Así que vámonos. Vamos a cerrar ahí la puerta, la cajuela. Y vamos a continuar leen. ¿Está? Le sacamos la cabecita para ver si si pasamos sin albur, amigos, porque luego me lo toman como albur. Ahí está, chavos. Ahora sí. Vamos con mucho cuidado aquí a tomar esta glorieta. Se echó la reguera por acá. Ahí estamos. Vamos dando la vuelta aquí en la glorietita. No vienen carros de este lado, nos podemos pasar. Y ahora sí, amigos, vámonos para Dallas. Sin albur también. Ahí estamos. O Dayas. Dayas. ¿Qué es Dallas, amigos, pero? Parece que dijera Dayas, pero es Dallas. Ahí está. Vámonos, amigos. De hecho, ya pasé con una hora de atraso aquí. Unos 50 minutos. Porque apenas van a ser las 3.45. Y de aquí nos tocaba 2.45. Por decir, amigos, íbamos con una hora de retraso. si escuchan que algo masico es una jícama, amigos, me dio este, como, como que hambre. Acabamos servido, me he hecho un taquito. De momento me he hecho aquí una jícama. No, manche, está bien dulce, está bien jugosita la jícama. Es que les digo, ya luego no da tiempo, o sea, este, se me ha ido mucho rápido el día. De hecho, ustedes lo habrán notado desde el viernes no subí video, o sea, viernes, sábado, domingo, ni el lunes, cierto, amigos. Hoy martes también este video. Entonces, ya lo grabé así, como digamos express. Que ya no me dio tiempo de grabar el fin de semana. Dijeron, si a los chavos los dejé sin video. Y es que les digo, si voy a tratar de estar ahí, además activo, pero sí va a haber días que de plano no, no pueda subir contenido. Creo que es por aquí, ¿verdad? Es por aquí, híjole, ya lo andaba regando. Ya lo andaba regando, chavos, que bueno, todavía me podría haber seguido derecho. Ahí estamos, vámonos. Se supone que ahorita me tocaba llegar a Dallas a las cuatro y media. Vamos a llegar como cinco y media más o menos. Así que vámonos. Vámonos, amigos, vámonos. Me parece que todavía sigue siendo guaco todo esto. aguas, aguas que no pisan hoy los, los no te duermas. Así le llamo los no te duermas. Y así alguien viene dormido así de que ya no puede con su sueño, ya pisa eso, hasta como cae, hijo, te despiertas y así como de hola, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Volvías para todos lados, ¿no? Así le llamo el no te duermas y de hecho es para eso porque luego ha pasado que como que se quedan dormidos y ya cuando piensan eso como que o sea todo el camión o el carro o sea tiembla todo, todo truena entonces así como de cañón, ¿qué, qué pasó? No sé si le llamo así mejor, el no te duermas. Da las horas y nos vamos por acá, amigos, ¿va? De hecho estaba analizando la ruta y es que les digo está raro, no sé si por acá yernos por este lado es mucha vuelta o por acá. Ahora vámonos por acá, amigos, para ver cuál es la diferencia de algo marqué de hecho en el GPS. Según por aquí es más rápido, según. Ahí está, da las 52, 52 millas. pero me imagino que aquí ya es Dallas, amigos, porque les digo, para entrar al mero centro no se puede. Yo quiero pensar que todo esto de aquí ya es Dallas. así que como la ven chavos, gracias a Dios ya hemos llegado. Así que una rutita corta, pero pues está chida, amigos, está chida la vez. Tenemos Dallas, la seguimos, me parece que todavía derecho. acá tenemos la salida para Fort Worth. Esa escala nunca la checo menos la esa de Fort Worth. Así que me jalo derecho a Dallas. A lo mejor si la hacen y yo ya me ofrecí por acá. Digo que no. Ahí estamos. Así que amigos, me vengo para acá. Texarkana creo que dice ahí. Creo que si ya es de Oklahoma, ¿no? Esa ¿cómo se pronuncia? Ah, Tejarcana. Tejarcana no la veo aquí en el mapa. No sé si sea de Texas o sea de Oklahoma. O puede que sea de aquí, ¿verdad? Pero pues no lo pusieron. Chihuahuas, no me arqueo por acá. No me digas que me equivoqué. Digo, está medio raro. Ahí tenemos la bella ciudad de Dallas, Vinet. Ahí está Dallas, Texas. Contemplen, amigos, contemplen la bella ciudad de Dallas. Es por acá. Sabemos que ahí estamos. Está chido ese puente que pasamos acá atrás. Como que muy rústico. ahí estamos. Así que señores pasajeros, ya hemos llegado a la bella ciudad de Dallas, Texas. Muchas gracias por preferir Tornado Bus Company y los esperemos de vuelta que tengan una buena estancia aquí en la bella ciudad de Dallas. de su servidor Yonillo y compañía. Les agradecemos por viajar con nosotros. Esperemos que el viaje haya sido placentero. Muchas gracias y feliz tarde. Ahí estamos amigos, ahí damos la la despedida amigos y la bienvenida a Dallas. Me había equivocado pero ahí hay una gran disculpa ahí se me trabó la lengua. Ahí está chavos, ya hemos llegado a la bella ciudad de Dallas. Dallas, Texas. Con esta órale, órale, órale cañón. ¿Qué pego? ¿Con qué pegue? Yo me llevo un caracolito. No, si fuera un caracolito ya me hubiera ya me hubiera fijado. Quién sabe amigos pero bueno ya hemos llegado. A lo mejor ha sido la colisión de este autobús como la tiene muy arriba puede ser que haya chocado con el semáforo pero ha de haber sido la colisión. Miren que la colisión de estos autobuses la tienen hasta arriba. Quiero pensar que fue por eso. No choqué con nadie amigos. Ahí estamos. Así que bueno amigos ya hemos llegado espero les haya gustado el video. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!